Buenos días a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la urbanización Villa Oquendo, en la segunda etapa. Hemos llegado hasta este lugar, ya que vecinos nos han alertado sobre una balacera. Lamentablemente, una persona ha sido atacada el día de hoy, un joven de aproximadamente 20 años, es lo que nos han informado. Ya se encuentran los efectivos de la dependencia policial de Oquendo en el lugar, realizando las diligencias. Justamente se ha colocado este cerco perimétrico en el lugar para evitar el tránsito de personas y también de vehículos. La información que tenemos en el momento, lo que nos han mencionado, según fuentes policiales, es que esta persona de aparente 20 años ha sido trasladada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para su pronta atención. Lo que se está realizando justamente son las diligencias para poder recabar toda la información. Se puede evidenciar en varias partes de esta calle justamente varios charcos de sangre. Son al menos tres charcos que se pueden evidenciar. Tenemos uno aquí, el siguiente por este montículo de piedras. Y uno en el medio de esta pista justamente se ha acercado, como podemos observar ambas partes de esta calle. Ya se ha acercado también efectivos de criminalística para poder realizar también las pistas y pesquisas necesarias. Recabar justamente todos los datos y documentar la escena del crimen. Lo que va a ayudar es que si es que en el lugar se encontrarían algún tipo de cámaras de las viviendas aledañas, ayudaría también en las investigaciones para poder dar con los delincuentes, con los fascinerosos que han atacado a este hombre de al menos 20 años. Como hemos mencionado, ya se encuentran los efectivos de la Policía Nacional de Oquendo en este lugar realizando las diligencias. Hemos mencionado, estamos en Villa Oquendo. Como para que tengan una idea de dónde nos encontramos, estamos a la altura del Parque Félix Moreno Roldán. Estamos a unas cuadras de la Avenida Alameda Central de Oquendo. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Una balacera ha despertado a los vecinos de este sector de Villa Oquendo. Una persona de aproximadamente 20 años de edad ha sido baleado en la cabeza. Lo que nos informan a través de nuestra central de noticias ha recibido un impacto de bala, al parecer, en la cabeza. Y ha sido derivado con una patrulla de la policía justamente de esta jurisdicción hacia el hospital Daniel Alcides Carrión para su pronta atención. En estos momentos deben estar interviniéndolo quirúrgicamente para poder salvarle la vida. Como hemos mencionado, de al menos 20 años de edad sería este hombre que ha sido atacado, como hemos mencionado, en esta balacera. Continúan entonces las diligencias por parte de la Policía Nacional en el lugar. Vamos identificando también algunos puntos. Lo que nos han mencionado es que a la altura de donde están los ladrillos se encuentra el casquillo de bala justamente tras este ataque. Lo que nos ha mencionado la policía es que se ha evidenciado solamente un casquillo en la escena del crimen. Información tenemos de último minuto. Sería ya identificado este hombre de 21 años de edad. Al parecer recién San Martín de Porres, según lo que nos indican, el nombre de esta persona es Franklin Medina Reymundo, de 21 años de edad. Reiteramos, la persona que ha sido atacada con un disparo en la cabeza responde al nombre de Franklin Medina Reymundo, de 21 años, quien ha sido derivado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, pero para su pronta atención debe estar siendo atendido quirúrgicamente en estos momentos en este hospital Chalaco. Vemos el despliegue de la Policía Nacional también en el lugar. Se vienen realizando las diligencias. En estos momentos van a pasar peritos de criminalística justamente para recabar todos los datos necesarios para las investigaciones justamente de esta balacera que ha dejado a una persona gravemente herida. Continúan entonces los efectivos de la Policía Nacional en el lugar. Van a ingresar en estos momentos los peritos de criminalística para, como hemos mencionado, recabar los datos necesarios y documentar también la escena. Reiteramos entonces, para los que recién se conectan a nuestra transmisión en vivo, nos encontramos exactamente en Villa Oquendo. Estamos a unas cuadras de la avenida Alameda Central de este punto justamente de Oquendo. Vamos a reiterar también el nombre de este joven de 21 años, quien ha sido atacado, como hemos mencionado, en esta parte de nuestra provincia constitucional. Mencionamos entonces nuevamente el nombre de este joven de 21 años atacado por estos fascinerosos. Él responde al nombre de Franklin Medina Reimundo y está siendo atendido en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Ha sido atacado aquí en Villa Oquendo y ha sido derivado de forma inmediata por una patrulla de la Policía Nacional quien lo ha trasladado de inmediato al Hospital Carrión para su pronta atención. Lo que podemos evidenciar también en el lugar, hay algunas casas aledañas que podrían contar con alguna cámara de bioseguridad para que pueda, en este caso, servir para las investigaciones correspondientes. Una cámara de videovigilancia justamente para que pueda servir como ayuda para las investigaciones de esta balacera. Como hemos mencionado, efectivos de la Policía Nacional han acercado a esta calle, no hay acceso ni de personas ni tampoco de vehículos. Así es, reiteramos entonces nuestra ubicación para todos los que se conectan a nuestra transmisión en vivo. Estamos en Villas de Oquendo, esto está muy cerca a lo que es la avenida Néstor Gambetta, estamos a unas cuadras también de la avenida Alameda Central, donde se ha producido esta balacera que ha dejado a un hombre herido, herido de bala en la cabeza. Es lo que nos han mencionado, vamos a reiterar el nombre de este joven de 21 años atacado, Franklin Medina Reymundo, quien ya fue derivado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Esa es la información, entonces a esta hora de la mañana en nuestra provincia constitucional, nosotros vamos a continuar desde diferentes puntos. Para poder seguirles llevando toda la información, les pedimos sigan compartiendo nuestra transmisión para que así más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Vamos viendo en estos momentos, se hace el ingreso ya de los peritos de criminalística en la escena, siendo las 9 y 9 de la mañana, 9 y 9 de la mañana van a ingresar los peritos a realizar las diligencias pertinentes. Estamos viendo justamente ya, están ingresando ya los peritos justamente para recabar todos los datos necesarios en la escena del crimen. Están justamente observando la escena todavía para poder ingresar. Gracias. Bien, se están recabando justamente los datos correspondientes para documentar la escena por parte de peritos de criminalística que hace unos minutos ya han llegado hasta este punto del Callao. Entonces se hacen el ingreso para poder recabar los datos necesarios justamente en esta balacera, este ataque a este joven de 21 años de edad. Estamos viendo que hay algunas personas que han intentado también pasar por esta calle, pero como hemos mencionado, está el acceso restringido ya que se va primero recoger todos los datos, recolectar todos los datos necesarios en esta escena del crimen. Vemos ya el trabajo de los peritos. Así es, lo que nos han podido mencionar es que se ha evidenciado también en el lugar un casquillo de bala que se encuentra cerca de los ladrillos. Como podemos observar, se están acercando ya los peritos al lugar. Continúan entonces ellos recabando toda la información para continuar con las investigaciones y dar con los responsables de este ataque. Esa es la información. Entonces vamos a reiterar el nombre para los que recién se conectan de la persona atacada. Él responde al nombre de Franklin Medina Raimundo, de 21 años de edad. Esa es la información. Vamos a seguir entonces informándoles desde otro punto. No se olviden, compartan la transmisión. Desde este punto transmitió para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV. Gracias.